El día de hoy vamos a ver la página número 29, la sesión es la número 2, titulada ¿Cómo nos expresamos? Vamos a seguir la lectura, vayan abriendo su libro en la página número 29, dice así Otro aspecto de la libertad de expresión es poder elegir la manera de comunicar nuestras ideas Es posible hacerlo con palabras y gestos o también por medio del arte y la artesanía Por ejemplo, pintando o tocando un instrumento Observa las imágenes y responde a las preguntas en tu cuaderno Si nos fijamos en la parte izquierda aparece expresión corporal ¿Qué está expresando el mimo? ¿Qué crees que está expresando el mimo? También está la siguiente imagen que dice expresión artística ¿Qué te dice este cuadro? Observa cada detalle de las imágenes En la de la expresión corporal, ¿qué está expresando el mimo? Él hace como si estuviera sentado y cruzando su pierna, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más expresa? ¿Qué te dice el cuadro donde está la expresión artística? ¿Qué te expresa? ¿Qué crees que está sucediendo? Esta es en la página número 29 Pasemos a la siguiente página Dice así ¿A ti cómo te gusta expresarte? Y tenemos varias oraciones en las cuales nos está diciendo Cómo podemos expresarnos cada persona Podemos seleccionar una, dos, tres, las que sean necesarias Para esto vamos a subrayar con algún color Rojo, azul, verde, el que tú gustes Tenemos la opción pintando o dibujando Quizás también te guste tocar un instrumento musical Al igual también te gusta bailar O te gusta expresarte escribiendo O te gusta expresarte actuando en obras de teatro ¿Ok? Vas a seleccionar una, dos o las que tú quieras Las que sean convenientes ¿Ok? Después dice así Condiciones para la libre expresión Lee la siguiente situación El grupo de segundo grado debe elaborar el trabajo Septiembre, mes de la patria Por lo que se organizaron en equipos Cada equipo debe decidir cómo expresar Lo que para ellos significa el mes de la patria Los temas que presentarán Y la manera de repartir el trabajo En el equipo de Gil Sofía, Flor y Gerardo Hay opiniones distintas de cómo hacer el trabajo Gil quiere montar una pequeña obra de teatro Sobre Miguel Hidalgo Pero Flor prefiere escribir un texto Acerca de los símbolos patrios Mientras que Sofía y Gerardo Piensan que es mejor elaborar varios carteles Sobre las mujeres que participaron en la independencia Vamos a la siguiente página Donde dice Subraya con un color Las condiciones Que necesitan Gil, Flor, Sofía y Gerardo Para llegar a un acuerdo Comenta las que te parece que faltan Y las que no ayudan Tenemos varias oraciones Son cuatro Vamos a ver cuáles son esas condiciones Recuerda Vas a subrayar las que te parecen que faltan Y las que no nos van a ayudar Tenemos la primera Escucharse respetuosamente La segunda Dejar que solo uno de ellos tome las decisiones Pongan mucha atención La tercera Interrumpir al compañero que se tarde en responder Y la última Estar dispuestos a cambiar de opinión Cuando otro tenga una buena idea Vamos a subrayar Las que no nos ayudan Por ahí yo leí como dos Las que no nos van a ayudar Por eso vuelvan a leerlo Para ver cuál es la correcta Las que no nos ayudan son las que vamos a subrayar Ahora Comprender y respetar Que todos tenemos diferentes opiniones Y formas de expresarnos Permite desarrollar una cultura de paz Que promueva valores y actitudes Para solucionar conflictos Mediante el diálogo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!